Un espacio donde se promueva la participación activa y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico. Ese ha sido el objetivo del primer foro La Mujer Presente y Futuro de la Economía Azul, que se ha celebrado en la Fundación Cajasol, organizado por Mujeres al Sur y Combo Comunicación. Es una oportunidad para hablar sobre la economía azul, sobre todo lo que nuestra provincia y también la ciudad de Cádiz tienen que ofrecer a esta economía basada en el mar. Un encuentro que pretende conectar con profesionales que están transformando la industria azul a través de su talento y su visión. El objetivo de este foro, de estas dos citas, es crear referentes femeninos. Entendemos que hay perfiles muy importantes dedicados a la economía azul. El propósito es impulsar la visibilidad de las mujeres profesionales en este sector económico y social tan relevante. Sí que nos lo tenemos que creer y la Junta de Andalucía, y lo está haciendo a través de Andalucía Emprende, detrás de la nueva agencia que será la ventanilla única para los empresarios y empresarias. Precisamente la provincia se ha consolidado en los últimos tiempos en una referencia del sector en el ámbito europeo. Hay que darle visibilidad a muchas mujeres en esta provincia, no solo emprendedoras, no solo empresarias, sino desde luego también en el campo de la investigación en un sector como este en el que las mujeres están liderando. Un foro que ha surgido bajo la estela de Innova Azul, organizado por la Universidad de Cádiz, y que sentó las bases de la economía azul. Nuevamente Cádiz se sitúa como capital de la economía azul, como lo fue hace, recordáis, no hace mucho, la celebración de Innova Azul, con más de 2.000 participantes, en la que vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de investigación, de innovación. Encuentros que sirven también para presentar proyectos como Alla Azul, en donde incorpora a la mujer en la ingeniería y otros sectores productivos. La incorporación de la mujer a todas las tecnologías en un sector tan masculinizado es muy importante. Entonces, dentro del proyecto, incluso he fomentado la participación de la mujer, no solamente en la ingeniería, sino también en otro tipo de sectores productivos que son necesarios. Un espacio en donde aborda y debatir sobre la realidad, los retos y desafíos de la economía azul, pero con nombre de mujer.